Leonardo, un saludo grande al piso. Veo que mi amiga Nole se tomó unos días. Está justamente... Debería Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo camina este fin de semana largo, Martínez? ¿Cuál es el primer termómetro que estamos teniendo? No, la verdad que bastante... Con mucho optimismo, porque en todo el país hubo una gran movilidad. Termas prácticamente... Está casi todo colmado dentro de los aforos permitidos y dentro siempre de los establecimientos que están abiertos y funcionando. Hubo un alto nivel de ocupación. Pasó por arriba el 70%. Arapay llegó como un 85-90. El este, en promedio, anduvo entre un 50 y un 60 según los tipos de destinos. Con mucha variabilidad, sobre todo en Rocha. Rocha, sobre la zona fronteriza, bajó bastante. Pero lo que es la paloma y Punta del Diablo anduvieron muy bien. El resto anduvo un 70%. Colonia anduvo muy bien también dentro de lo que está funcionando. Superó el 50%. O sea que, en definitiva, los lugares tradicionales de turismo en esta época están funcionando muy bien este fin de semana. Evidente que hay algunos destinos que no tanto. Y ahí es donde tenemos que poner un poco más las baterías. Sobre todo en Montevideo. Y cargarle un poco más de tensión durante la semana para que no sea un poco de fines de semana. Así que ahí es el gran desafío, ¿no? Trabajar en aquellos destinos durante la semana. Y en algunos que no están tan consolidados como Montevideo, tratar de buscar que también hay versiones de turismo interno en la capital. Martínez, capaz que ahora hablamos sobre esos destinos que no están funcionando tanto en este momento. Pero para tener una idea, a propósito de estos porcentajes de ocupación que usted daba recién, aclaraba. Es para los aforos que están permitidos. Para tener una noción, ¿cuál es el grado de ocupación que en este momento está funcionando en relación a lo que eran los aforos habituales en una temporada que no hubiera tenido las características que tiene esta? Yo diría de ejemplo, la capacidad, por ejemplo, de alojamiento hotelero hoy está en menos de un 50%, porque si bien hay un 50% de establecimientos abiertos, los grandes establecimientos aún permanecen algunos cerrados. Y por otro lado, por ejemplo, si pensamos en Termas, tiene un aforo en las piscinas municipales de Daimán puntualmente de 700 personas y eso limita la cantidad de gente que puede llegar al destino. Entonces ahí había que analizar un poquito algún incremento para ajustar la llegada de más gente a Termas. No, respecto al aumento del aforo, ustedes en teoría salieron conformes con esta primera batería de medidas que promulgó el Ejecutivo de cara a la temporada de turismo, pero ¿qué cosas les gustaría modificar? ¿O qué cosas les gustaría probar a ver si funcionan estos fines de semana antes de la temporada para pedir el cambio? El aforo, por ejemplo, podría ser uno de ellos. No, sin duda. El aforo está arriba de la mesa, en Termas, ni qué hablar. Pero hay dos elementos. Acá hay que tener claro a dónde apuntó esta batería. Esta batería apuntó en verano, a partir de diciembre, apuntó a generar más consumo y recuperar fuentes de empleo. Esos son los objetivos de estas medidas. Para generar más consumo, trató de eliminar o disminuir temas de IVA. Que, a ver, en el tema gastronómico, el IVA prácticamente está recuperándose lo que se tenía anteriormente. Y lo que se está haciendo es invitar a salir con una ayuda fiscal, con un descuento que va a haber vía tarjetas de crédito, que van a estar siendo anunciadas en los próximos días, y facilidades de pago para hacerle más fácil a los bolsillos de toda la otra gente. Por otro lado, incentivo a recuperar empleo. Esa partida extraordinaria para recuperar gente de seguro de desempleo. Por lo tanto, son medidas de dinamización. Pero hay sectores que no lo pueden soportar, destinos que no pueden reactivarse, y faltan medidas de contención al sector empresarial. Pero hay sectores cuáles no podrían reactivarse con esto. Y hoy una agencia de viajes con fronteras cerradas, no creo que puedan extraer ni llamar gente. La gente que organiza congresos, hay muchos turros operadores que tienen alguna compañía de transporte pequeña, de camionetas, y eso que el uruguayo no es habitué de utilizar este tipo de propuestas. Por lo tanto, hay gente que está todavía sin posibilidades de reactivarse. Y no te olvides que llevamos casi ocho meses paralizados, y no hay quien sostenga esto. Martínez, hay un aspecto que de alguna manera se reforzó en la conferencia de prensa que dieron las autoridades del Ministerio de Turismo, que es que esto tiene que llegar a la gente, que esto tiene que ser un incentivo que le llegue a la gente para que la gente, lógicamente, salga, sienta ese estímulo, y bueno, pueda hacer turismo dentro del Uruguay. Lógicamente, esto también compensando todas las necesidades que tiene el sector turístico, que durante todo este año estaba hablando de una emergencia en el área. ¿Cómo se logra ese equilibrio? Y para explicarle claro al uruguayo que esté pensando en salir a vacacionar, ¿con qué se va a encontrar? ¿Va a haber una oferta variada o los precios van a estar todos equitativos? No, a ver, acá, primero estamos en una economía libre de mercado, por lo tanto, nadie puede imponer precios a nadie. Sí, un llamado a la responsabilidad, el manejo de precios, en varios sentidos. Primero, en trasladar estos beneficios a los precios. En ese sentido, estuvimos conversando hoy con el Ministro Gardoso, y ya hoy mismo, que les parezca mentira, antes de esta entrevista, y mañana vamos a tener una reunión con operadores inmobiliarios y con el sector hotelero gastronómico, para, bueno, concientizarlos que esto es un traslado a precio, es un incentivo al turista, y por otro lado, un llamado responsable al manejo, ¿no? Sabiendo que siempre hay alguno que se va a escapar, y sabiendo también que no todo implica que tiene que ser de determinado precio. Hay distintas ofertas para distintos bolsillos, y si alguien quiere pagar, ya lo adelanto para que no salga después de diciembre, que vale la milanesa 1.800 pesos. Si alguien quiere pagar la milanesa 1.800 pesos, que vaya, se saque la foto, qué lindo que lo pude pagar, pero también va a tener que haber milanesas a 300 pesos, y que nadie se intoxique, que va a estar buena. Por lo tanto, hay distintas opciones para todos los bolsillos, cuidar los precios, pero evidente, es un sector que viene dañado, en la rentabilidad, que viene dañado hace tiempo, ya en la parte económica, ya hace más de dos años, va a ser la tercera temporada, y por lo tanto, el sector empresarial tampoco tiene sostén para decir, bueno, bajemos en forma razonable. Sí, hay que tener en cuenta que si uno analiza las tarifas, por ejemplo, hoteleras, de los últimos tres años, y la viene siguiendo, ha habido una disminución, pero importantísima, de arriba del 35 o 40% de caída en estos dos años, y este año no va a ser la excepción. Con lo cual, el alojamiento se viene acercando a la gente, vamos a tratar de mantener algún menú turístico en los distintos puntos del país, y vamos a tratar de que con la exoneración de impuestos, o la baja de impuestos, descuentos con tarjeta, y facilidades de pago, tengamos un paquete bastante interesante para promocionar, y que podamos adecuarnos a todos los bolsillos en todos los destinos. El viernes, cuando hablábamos con Cardoso, a propósito de las medidas que se habían presentado el jueves, él decía que iba a haber una instancia a partir de ahora, me imagino que tiene que ver incluso con la reunión que usted señalaba recién, donde se iba a trabajar en esto de los precios. Por supuesto que no se esperaba un control de precios férreos, pero entonces la estrategia sería conversar y tratar de convencer a los distintos operadores de mantener los precios dentro de lo razonable, no va a haber más medidas que esa en ese sentido. No, por ahora no, se dan las medidas, se está dando también colaboración de supermercados para mantener la canasta turística en verano, yo creo que eso vamos a tenerlo, y bueno, es la opción para que todos puedan acceder a vacacionar, a este derecho humano de vacacionar, y hoy más que nunca son en Uruguay. Por otro lado, acá tenemos que analizar también la situación de las empresas, que es lo más complicado, porque la empresa sigue bajando rentabilidad, las medidas fiscales no son para las empresas, simplemente van a estar trasladados directamente al consumidor, y son de descuento en la tarjeta viente, por lo tanto hay que buscar algo para las empresas en sostenimiento, y te repito, hay muchas que están quedando en el camino, lamentablemente, porque su estructura no la puede soportar, o porque al tener las fronteras cerradas no pueden reactivarse, y esto es lo más delicado que hay que trabajar de ahora en mano. Martínez, ¿de eso fue que estuvo hablando con el Ministro Cardoso en esta conversación, o de otros temas? No, no, fue de eso más que nada, después estuvimos hablando con alguna gente en la Dirección General del Ministerio, en cuanto a propuestas que tenemos de ley, tratando de combatir la informalidad, porque es otro de los puntos, después también tenemos que hay mucha informalidad en el sector, y que bueno, a veces se corta su precio más barato, que está por fuera de todo sistema, y bueno, llamar a alguna legislación que regule tanto el alojamiento, el corredor inmobiliario, vivienda turística, vacacional, todos estos temas, y un tema central que atañe a las agencias de viajes, que es la ley de reprogramación, que evidentemente están teniendo una dificultad, que están cerrados sin operar, y a su vez atendiendo reclamos de gente que no ha podido viajar por las circunstancias de la pandemia, entonces también hay que regular eso, porque a pesar de estar cerrados, están teniendo una dificultad enorme para reordenar todo lo ya vendido durante julio, septiembre, bueno, y ya de vistas hasta el próximo verano. Recién usted hablaba de la conversación con los supermercados para mantener esa canasta de turística al precio de siempre, y uno de los comentarios que expresan algunos representantes del sector es precisamente que se puede llegar a correr ese riesgo durante la temporada, que haya ocupación, pero que los niveles de consumo sean bajos, es decir, que la gente que viaje de otros puntos del país a algunos balnearios costeros se lleve las cosas desde su casa y demás. ¿Qué otras medidas se piensan tomar para estimular el consumo dentro de las localidades? A ver, no te lo tengo que decir a vos, porque estoy incluido dentro del paquete. Los uruguayos sabés que no tenemos el mismo nivel de consumo que sobre todo los argentinos y brasileños que nos visitan, y que bueno, que compre el supermercado en Tacuarembó o Milotraiga, o que compre en Piriápolis, a efectos de la economía nacional es lo mismo, o sea, acá el tema es tratar a la gente... El supermercado es un ejemplo, ¿no? Sí, sí, te digo un ejemplo, pero en general tratamos que los precios estén acordes a nosotros y sabés que hay muchas tarjetas de crédito y bancos que hacen descuentos especiales y hoy creo que la mayoría de todos nosotros buscamos esa pizarra que diga descuento con tal tarjeta o con tal otra y apuntamos para ahí. Y eso es lo que estamos a incentivar que en todos lados tengamos ese tipo de propuestas. Me quedé pensando qué es ese proyecto de ley de reprogramación del cual nos habló. No, ¿qué pasa? Que cuando vos compraste pasajes en julio, septiembre para viajar en esa fecha si no pudiste hacerlo, bueno, que permita una, digamos, que vos puedas reprogramar esa salida que no pudiste hacer por defectos de la pandemia, que pueda seguir vigente tus pasajes, tus propuestas, por lo menos hasta fin de 2021 y si no un poco más, en condiciones que puedas viajar más adelante sin perder nada o que puedas transferirlo en el peor de los casos que luego de ofrecerte tres, cuatro opciones de reprogramación a ti no te sirva. Porque hoy el dinero que se volcó en eso, que no es menor, hay 150 millones de dólares que los uruguayos contratamos para servicios en el exterior, que ese dinero se fue al exterior, llámese agencias de viaje, alojamiento, servicios complementarios que no están volviendo porque no se están reintegrando. Entonces, ahí en definitiva el que va a perder es el que tenía un viaje programado y antes de perderlo tenemos que habilitar legalmente que existan todas las opciones para que ese pasajero pueda hacer uso generalmente de algo que pagó, sea en el periodo que fuera, en las condiciones que él contrató y bueno, en el caso extremo que no lo puede hacer, ver si lo puede ceder o trasladar. ¿Es posible haber dado por ley eso? No toda línea aérea lo ha devuelto y tenemos que hacerlo por ley porque es imposible obligar a una línea aérea o a un alojamiento del exterior a que pueda devolver el dinero o decirle, dejarlo libre a una negociación uno a uno, puedo renovar, no puedo renovar, no quiero, digo, se genera ahí un quiebre financiero importante en toda la cadena que no hay manera de sostenerlo. Pero una ley nacional ¿podría generar una obligación para un operador extranjero? No, para operador extranjero no, pero sí le vacía un poco la mochila cargada que tienen los agentes de viaje hoy que mucho cliente va y se cree que tiene la obligación de devolverle el dinero olvidándose que la agencia de viaje es un mero intermediario entre el consumidor y el prestador del servicio, por lo tanto no dispone el dinero para hacer frente. entonces ante eso bueno, que sepa que el consumidor le vamos a dar la garantía de que va a poder hacer su viaje pero que a la agencia de que quede un poco con la mochila liviana de que no va a tener que devolver dinero porque no lo tiene realmente, o sea, digo, es dar un poco un marco legal ante denuncias, ante un montón de planteos personales que llega a un caso extremo de que bueno, no tenga opción del viaje porque iba a un casamiento o iba a un congreso que ya no va a estar bueno, buscar la manera que ahí sí haya algún repulso de alguna forma. Le cambio el tema, uno de los aspectos que han estado reclamando sobre todo en balnearios como Punta del Este donde la oferta hotelera es muy amplia es que lógicamente con el turismo interno se está muy lejos de poder colmar lo que es la cantidad de camas que hay y por lo tanto de tener un ingreso que permita reflotar. En este encuadre ¿cuál es de algún modo la expectativa que ustedes tienen de los ingresos que se puedan sacar esta temporada y cuánto tiempo va a llevar para que se tenga por lo menos una recuperación a donde estábamos antes de que se iniciara la pandemia? No, no, esto va a llevar nosotros en lo que es temporada del Este sin duda que este verano 2020-2021 no va a ser ni cerca tenemos una aspiración de llegar a recuperar que ese 30% de turismo interno que tenemos anualmente se convierta en un 40-45% pero evidentemente estamos a estar lejos de lo que es el nivel de ocupación hasta que nos salgan las fronteras y entendemos que según evolucione la vacuna según evolucione la región no somos muy optimistas que tampoco la temporada 2021-2022 recupere niveles anteriores yo creo que esto es un barajar y dar de nuevo y empezar de vuelta sin mirar mucho para atrás porque las realidades van a cambiar totalmente no solo en consumos en viajes en forma de vacacionar en destinos elegidos mucha gente hoy ha optado en estos meses salir a espacios más de naturaleza a estancia turística a aventuras de espacios rurales que a veces el espacio tiene mucha concentración y una gran preocupación que tenemos si va a ser la prueba de fuego va a ser este verano ver que pasa con todo el manejo de las playas y los espacios públicos si podemos contenerlo y mantener y mantener que el virus no se expanda si logramos eso capaz que para la otra temporada de verano habrá una reactivación mejor pero si no la gente también está aprensiva en eso a propósito de las expectativas Martínez usted lo manejaba recién también lo manejó el ministro de turismo la semana pasada hay un 30% habitualmente de turistas que son turismo interno uruguayos que veranean aquí esperan que bueno eso se mantenga y que aparte un 10, 15, 20% de los uruguayos que iban al exterior veranen aquí adentro ¿qué tan realista es esa proyección pensando que ese 30% de uruguayos que veranean habitualmente aquí también hay que salir a pelearlos porque en el contexto de la pandemia la situación económica es muy crítica también para ellos si no te olvides que a ver los uruguayos deja 1.100 millones de dólares en el exterior cuando viaja anualmente si bien hay muchos que han hecho algún otro tipo de inversión durante este tiempo porque a ver hay cosas que parecen a veces paradójicas la venta de vehículos se incrementó sensiblemente durante esta pandemia con los consumos electrodomésticos la construcción en cuanto a una mejora que hicimos en casa pintamos readecuamos la casa eso también ocurrió por lo tanto mucho dinero de eso se fue para ese lado algo en la parte de ocio va a quedar muchos tal vez dicen no, no salgo ahora voy a tomármela después de julio o agosto el año que viene y voy a viajar pensando que tengamos la vacuna y bueno entonces por eso digo que estamos pensando en un porcentaje bastante conservador que de ese 100% que viajan bueno que el 15-20% pueda salir y en cuanto al bolsillo por eso fue que se ajustaron esta medida fiscal y los descuentos las facilidades de pago para llegar a todos los bolsillos por lo menos en cuotas y sin recargo para el tarjeta viento Martínez ¿tienen alguna noticia de cómo cuál ha sido el recibimiento de los uruguayos de esta oferta para viajar a Argentina que nos hacen los argentinos? A ver los uruguayos somos el primer cliente de Argentina porque así como todos estamos hablando siempre cuántos argentinos vienen a Uruguay y nos salvan en el verano también pensemos que los uruguayos somos el principal turista que tiene Buenos Aires y es el que salva la economía de Buenos Aires en materia turística vamos permanentemente a compras a teatros a tapada el fin de semana es permanente evidente que todos queremos ir todos queremos estar y convivir pero ir a un lugar donde estamos teniendo que invita a su población local a mantenerse aislada en cuarentenada a no circular por algo será entonces yo acá hago propia la palabra del secretario de presidencia si por un banquero o por un par de championes vamos a tirar por la borda no solo nuestra salud y vida sino la de nuestra familia y nuestros amigos que tenemos en nuestro entorno creo que estamos tomando la decisión equivocada Martínez al comienzo de la entrevista mencionaba que es prioridad para la para la Cámara de Turismo incentivar algunos puntos del país que no están tan que no concentran tantos turistas en este momento hablaba de Montevideo la capital que suele ser de interés más que nada para los extranjeros que otros puntos del país habría que reforzar alguna batería de medidas para incentivar el turismo Colonia es otro destino que trabaja mucho con turismo extranjero con el cruce fluvial de forma permanente de no tenerlo está sintiendo de forma muy importante esta caída por lo tanto ni que hablar que todo el turismo general porque todos dependemos mucho del turismo regional pero entiendo que Colonia junto con Montevideo son dos destinos que están complicados Colonia se pudo reactivar algo desde fines de semana como decías tuvo un nivel de ocupación entre el 50 y el 60% este fin de semana pero el resto del año no ahora arranca la temporada de verano la gente cuando va en verano a veces piensa más para el este que para el resto del país pero Montevideo sigue siendo el gran destino cerrado que tenemos ¿y qué se puede hacer con Montevideo? depende mucha gente porque Montevideo no olvidar que es la que recibe más cantidad de turistas al año y está totalmente paralizado y ahí Montevideo estamos viendo propuestas de armar algunos paquetes integrares de turismo cultural por ejemplo que el que quiera venir darle alguna cuponera para ir al Teatro Solís visitar los museos hacer el bus turístico algo que pueda ser turismo gastronómico que venga a ser una ronda gastronómica o por qué no de compras entonces digo buscar algunos productos que motiven o que sean simplemente aquel que viaja desde País Andú al este bueno que tenga una noche dos noches en Montevideo de escala para este tipo de actividades eso pensando más que nada no termine termine no no hay por qué pensar también que quedarse como un destino definitivo no olvidar que cuando abrimos las fronteras tenemos fronteras abiertas muchos argentinos vienen a Montevideo a hacer su base o sea el base de operaciones y de ahí se ramifica el resto del país sin visitas por el día pensaba que eso más que nada podría articularse en diciembre y en febrero porque en enero la oferta cultural acá en la capital también es bastante reducida en ese sentido y es un calor es cierto el principal dificultad que estamos teniendo es otra es que nos están cambiando de bote en el medio del río no olvidarse que el 26 de noviembre nos cambian las intendencias departamentales las direcciones que tuvimos por los siguientes y hoy nos cuesta planificar con alguien que dentro de 20 días se nos va y no podemos planificar con los que vienen porque no asumieron entonces estamos también en un tema de esos hemos tenido algún contacto ya con algún director de turismo que va a asumir el fin de noviembre para ya ir planificando temas playas temas propuestas temas manejos estamos con la junta departamental también trabajando pero ni que hablar que el ministro Cardoso entendió que tenía que plantear el tema a nivel del congreso de intendente para que quede algo ya de forma permanente y estructural y en esa línea se va a trabajar durante esta semana ¿han cerrado nuevos hoteles en Montevideo? porque en las redes sociales han circulado algunas noticias sí, a ver el viernes pasado cerró el esplendor puntacarretas un hotel de la cadena Windham que es un hotel importante nuevo recientemente construido en una zona fundamental del país y eso es un dolor muy grande que junto con Geraton vienen a dar un golpe muy duro a lo que es Montevideo capital que es tan necesario que tenga hoteles de cadena que lo posicionan en el mapa mundial de destinos y que por sobre todo son hoteles un poco escuela que forman gente que son los que derivan y los que concitan atención por lo tanto es muy triste y muy lamentable y bueno sabemos que muchos han venido a parte reconvirtiendo a co-working a residencial de tercera edad la idea es actuar de alguna manera rápida para sostener estas caídas porque todavía estamos teniendo unos cuantos cerrados y con grandes signos de interrogación haya sus aperturas y no solo Montevideo lamentablemente volviendo a lo que va a ser esta temporada y un poco a esa oferta para tratar de convencer al local para que vaya a los diferentes destinos aquí en Uruguay ¿cuáles van a ser un poco las estrategias que va a asumir el sector? ¿va a haber paquetes donde se va a comprender todo? ¿se está trabajando en estrategias precisas para llegar a la gente para convencerla de que vaya a vacacionar? a ver lo que pasa es que el uruguayo no está acostumbrado a contratar un paquete de una agencia de viajes para viajar dentro del país se levanta un fin de semana y le dice me voy para tal lado y salen y van buscando donde quedarse donde comer hay agencias de viajes que se han ido reconvirtiendo y alguna está trabajando el producto de turismo interno a veces no buscando lugares no tradicionales y experiencias no comunes como puede ser un safari minero en Artigas y voy a decir bueno mucha gente no sabe ni que existe eso y por qué no integrarlo con Valle en Unarejo y Valledén otros están pensando en armar propuestas para la quebrada de los cuervos con la laguna Merín otros están viendo el tema de lo que es el geoparque en Flores con el parque Tariche y la ruta del palacio entonces se están buscando opciones diversas hay una opción muy interesante en Soriano que salen de Mercedes y van a hacer Mercedes cifra de eventos y Dolores con un tour que va desde de los autos y vos vas escuchando por una frecuencia modulada al guía que va en el auto adelante bueno indicando todos los diversos paseos y el relato de cada punto ya ha habido una reconversión y eso está bueno pero evidentemente hay zonas que la gente se larga sin pensar por esas propuestas y ahí apuntamos a tener experiencias distintas en lugares distintos para poder también conocer el país y acompañarlo con los precios de descuentos y facilidades para que llegue a todo el mundo una duda que me quedó del tema anterior que hablábamos la salida de hoteles como el Sheraton o el Splendor de cadenas internacionales el Splendor usted lo decía es un hotel relativamente nuevo si no me equivoco se inauguró en 2014 ¿cuánto tiene que ver estas salidas con la pandemia y cuánto tiene que ver con problemas o decisiones que forman parte de las cadenas internacionales yo recuerdo hace algunos años una nota del empresario del suplemento del país que hablaba de quienes van a dormir en tantas camas a propósito de la cantidad de emprendimientos hoteleros de grandes hoteles que se estaban abriendo inaugurando en Montevideo y que generaba la duda de si efectivamente Montevideo iba a poder darle la cantidad de turistas que requerían ese stock que estaban generando los hoteles ¿qué hay de una cosa y qué hay de la otra? y hay de todo pero lo más importante es lo que vos dijiste muy claro acá hay un problema de que se generó una ley de condoteles que le permitió tener todas las facilidades constructivas y de beneficios fiscales para llevarlo adelante y se ha convertido prácticamente en una inversión inmobiliaria y no en una gestión hotelera entonces pasó a ser ya un negocio inmobiliario y ahí cuando vinieron sabíamos casi todos y lo hemos denunciado en varias oportunidades que esto iba a dejar por el camino a unos cuantos y que cuando venza los beneficios de la ley de inversiones se iban a reconvertir porque el objetivo que perseguían era solerar los impuestos y no gestionar alojamiento y ahí eso ya se ha venido dando muchos que se han construido bajo el régimen de condotel están pidiendo al Ministerio de Economía que le levanten ese beneficio para poder reconvertirse y de hecho viene ocurriendo y la verdad que ese daño lo que ha provocado es la caída de hoteles tradicionales que ya estaban en plaza y por otro lado esa ley también permitió la construcción masiva en algunos lugares habiendo trasladado por ejemplo en el caso de Montevideo desde el centro a Punta Carretas y Positos una cantidad de oferta que era para otras propuestas y otras demandas y hoy por hoy no han tenido desde hace dos años cuando hubo problemas económicos con la Argentina que han venido cayendo en su ocupación han venido con dificultades como digo yo trastabillando y llegó la pandemia y les dio el golpe en la nuca entonces hoy hay emprendimientos que están cerrando por muchas de esas situaciones y que nadie puede sostenerse de 8 o 9 meses o con una perspectiva de verano nula porque Montevideo como decía no tiene gran expectativa pasar un año sin actividad y sin facturar en ese tipo de propuesta es inviable y por eso que viene cerrando como estrategia como estrategia cadena aunque repito Geraton es una empresa que gerenciaba a Uruguay y es totalmente dependiente de Uruguay aunque por suerte la cadena como tal no se retira del país el grupo Marriott sigue estando hay un Geraton en Colonia Arof es una opción de que continúe abierto con otro gerenciamiento o sea pero es importante que un entero emblemático como era el Geraton o como es el Splendor que es uno de los más grandes de la cadena caiga a pesar que la cadena Whitman sigue con presencia en Uruguay por suerte pero está difícil si está difícil de sostenerse hoteles de gran renombre en el este si no tienen apertura de fronteras o le hacen alguna burbuja para que pueda ingresar algún turista para sostenerlo lo hace realmente enviable para terminar porque ya tenemos que irnos pero resumiendo lo que acaba de decir usted dice que empresarios inmobiliarios hicieron hoteles para tener beneficios fiscales que de otra manera no los tendrían sabiendo que el edificio sería luego para otra cosa es decir que hicieron como un puente fiscal aprovechando una ley pero haciendo trampas de alguna manera bueno trampa no porque estaba dentro de la ley y está dentro de la legalidad pero hoy la realidad no muestra eso y que se van a reconvertir o en una par hotel o en apartamentos o en oficinas o en co-working o en residencial de ancianos no persigue la finalidad para el que fue construido y con la aceleración pero en el marco legal así lo indicaba lo permitía por lo tanto son legales pero al sector le hacen daño porque dejan vacíos importantes en destinos relevantes Juan Martínez presidente de la Cámara de Turismo muchísimas gracias por esta entrevista como siempre un placer grande y buena jornada gracias hasta luego gracias buen día